No hay más distanciadas del norte al sur que entre tú y la tarde que se va. Sueños a lo largo de la línea azul desde el metro escondido bajo el mar. No se puede cansar más la cuerda si las manos están atrás. Se podrán entregar toda la tierra pero nunca está desierta. Siendo en las ventanas a la noche el miedo se apodera de la luz. Siendo en la esperanza de un nuevo amanecer y la certeza de una soledad que no puede cambiar sin pensar en volverse atrás. Nada que rebruchar y empezar otra vez a hablar. Suena sin clemencia el despertador es la lluvia que nos hace caminar. Ah, me quedo de luz y oscuridad el tiempo se deshace alrededor. Has dejado la puerta abierta de mucha corriente en la manzana. Se podrán entregar toda la tierra pero nunca está desierta. La plaza. No puede cambiar sin pensar en volverse atrás. No hay que rebruchar y empezar otra vez a hablar. No hay que rebruchar y empezar otra vez a hablar. No hay que rebruchar. No hay que rebruchar. Yo, yo, yo. Muchas gracias.